¿Qué te pareció la comida de hoy? No, la gente se está quejando. Sí. Hay una queja, pero grande, ¿eh? La gente decía que quería más. Más. Más comida. Más. Más, mira, están gritando, más comida. Pues entonces tendremos más. Ok. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias a ti por estar aquí este 24 de diciembre. Nada. Es un placer para nosotros. Y sabes que soy pan alto. Y gracias por regalarnos tu talento. Y nos vamos con la música de esta agrupación que está arrasando a nivel mundial y que pone el nombre de los cubanos. grandes en el mundo entero. Ellos son Gente de Zona. Gente de Zona. Gente de Zona. Vamos. Bravo. 2014. Para que te lo voces. La calle me dio mi nombre, me dio la esencia. Con conciencia. La paz, la tranquilidad, con la inteligencia. Ahí tuve estar conmigo y no me abandona. La gente prefiere. La gente prefiere. La gente de Zona. No sé por qué no veo a nadie aquí arriba. No sé por qué. No sé por qué una verdad no dejaron suena. Es que no tiene ni para la gasolina. No tiene pedazona. No pisa tu bombillo que ya tengo. ¡Quimotraña! Pasan los años y sigo teniendo en mando. Controlando y gozando. Pasan los años y sigo siendo la llave. No se dejará. Sigue pasando el tiempo y tú preguntándote. Como el que me hago va a seguir tratándote. ¡Vamos! No sé por qué no veo a nadie aquí arriba. No sé por qué una verdad no dejaron suena. El que no tiene ni para la gasolina. No sé por qué. Es salud a un millón que ya tengo. ¡Bandime conmigo! Y yo pregunto y pregunto y pregunto. ¿De qué estamos hablando? Si la gente nos sigue queriendo. La gente nos sigue escuchando. Ya les dime qué pasó. Nada. Sin él nos cuenta nos alejamos. La vida nos unió, pero esta vez se le fue la mano No sabemos que no veo a nadie aquí arriba No sabemos que una vez más no deja un sol No sabemos que no va a lo mejor Es que no tiene ni man en la gasolina Quiere medicina Porque es el mundo mío que ya está en vivo Seguimos siendo los mismos, el producto original Seguimos siendo de la casa, pero ahora es internacional Mírame, fío, a los ojos y dime si no es así Si no soy yo, es que viene después de mí Mírame, fío, a los ojos y dime si no es así Si no soy yo, es que viene después de mí Represento a Cuba y está demostrado Yo tengo la llave para cualquier candado Represento a Cuba y está demostrado Yo tengo la llave para cualquier candado Oye, pero que andamos a mil Y por encima de la red pool Chama, tú sabes cómo estamos Como hacían el cayóta al cuchillo Mírame, fío, a los ojos y dime si no es así Si no soy yo, es que viene después de mí Mírame, fío, a los ojos y no es así Mírame, fío, a los ojos y dime si no es así Si no soy yo, es que viene después de mí Mírame, fío, a los ojos y está demostrado Mírame, fío, a los ojos y dime si no es así Si no soy yo, es que viene después de mí Yo te lo dije La diferencia te la marco Es al encender, monarca Pero esta vez con Randy Marco Escucha cómo suena Ve y toma ciento Uno pichea más de cien Y el otro batea más de cuatrocientos